Acá la que siempre está mal soy yo, ¿no? ¡Ámbar! No. Estás afuera del equipo de Rafa. ¿Qué? No, yo no aguanto más. De verdad no puedo seguir viviendo así. Trata de entender, Ámbar. Todo es difícil para todos, pero especialmente para Luna. ¿Para Luna? ¿Difícil? ¿Viste? No es fácil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sos Sarla? La hija de Silvana Yo soy tu mamá La elegida de Shal Yo soy todo lo que tengo, Amba La nieta de Alfredo Ah, bueno La reina de la fiesta La chica perfecta Esta Ambar ya no se te pasa ¿Quién sos? Lo que quiero puedo hacer Cuando empiezas que me iré